hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver cómo con una pequeña modificación le vamos a poder sacar muchos beneficios al transformador de microondas reformado que lo habían visto en vídeos anteriores como ser este es el transformador reformado lo utilice en 23 vídeos atrás para hacer un colocador de insertos metálicos en las soldaduras de plástico para los guardabarros de auto para golpes pero esto tiene otras aplicaciones que vamos a ver ahora nosotros colocamos con esto un inserto metálico en una rotura nosotros al pulsar logramos poner incandescente el alambre como pueden ver acá y clavarla en los plásticos pero para ello debíamos mantener y regular la potencia pulsando permanentemente y aflojando el pulsador para evitar que el alambre se nos quemara o se cortara por ya que la logra fundir lo que le hicimos ahora es con un pequeño daimer acá pueden ver yo ya lo compré hecho a esto pero es bastante simple el daimer que está puesto aquí en un disipador con eso logramos controlar la potencia del primario la podemos bajar mejor dicho reducirla hasta tanto darle la potencia que querramos a esto y evitar que nos pasemos tal es así que esta máquina de construcción totalmente casera ahora nos va a servir para un sinnúmero de actividades como podría ser un cortador de isopor o telgopor según como se llame que es el material aislante que tienen por ejemplo las conservadoras de hielo y que con el cual se hacen muchísimas figuras para adorno o si o simplemente los niños trabajan mucho con esto para cotillón con esta herramienta vamos a poder lograr todo eso con sólo con sólo agregarle un daimer antes de pasar al desarrollo del vídeo quiero hacer un saludo para dos personas que han sido primera en comentar en en vídeos anteriores y ellos son nicolás pacheco de la plata buenos aires y leo agüero también de buenos aires para estas dos personas hay un saludo enorme de canal angelito y del mío propio este daimer lo vamos a colocar en la entrada donde nosotros tenemos la entrada al primario los 220 voltios desconectamos uno de los cables conectamos en serie el daimer y con esto ya estamos en condiciones de regular la potencia del transformador de micrófonas ahora con esto regulamos de 0 prácticamente a 220 voltios entonces tendremos la potencia que queramos aquí y adaptándole cualquier pedazo de alambre nosotros vamos a tener un cortador de tergopor por ejemplo ahora lo vamos a convertir en un cortador simple y vamos a tratar de sacar algunos sobrantes que tiene aquí para para utilizar el telgopor para otros usos y como podrán ver puedo cortar a una velocidad muy considerable y dejar esto liso para poder utilizarlo para otras cosas corta con cualquier velocidad que lo pasemos y es muy útil para hacer manualidades y trabajar con cotillones por supuesto que cambiándole la forma del alambre que la podemos hacer a voluntad podemos cortar distintas cosas con distintas formas en este caso tendremos para sacar círculos y con mucha velocidad podrán cortar y si se dan un poco de maña pueden hacer por ejemplo figuras con un alambre en este caso es lo más parecido a una manito rápidamente pueden cortar muchas para adornar su fiesta de niños pueden hacer árboles todos los que se le ocurran lo pueden hacer y muy rápidamente con este sistema pero aquí no termina todo porque con un alambre de cobre de un milímetro y medio de espesor o dos le dan la forma que tienen los soldadores pistola y colocándose la aquí se transformará en un poderoso cautín o soldador instantáneo con esto podrán soldar cables gruesos o porque es de mucha potencia puede entregar 100 vatios o 150 o más también depende cuánto le demos de aquí hasta llegar a llegar a fundir el alambre aquí vamos a utilizar nuestra estación soldadora para fijar unos componentes este equipito que tiene acá que es muy fácil de hacer un sujeta plaqueta tiene múltiples usos y lo pueden ver en este vídeo que le estoy dejando aquí ahora vamos a soldar unos cables vamos a soldar este cable de 2 milímetros que a veces para para un cautín común ya es trabajoso de soldar pero observa con qué velocidad calienta ya licuó el estaño y en segundos prácticamente tiene una soldadura perfecta blanca y brillante lo mismo si acá quisieran adosarle otro vamos a soldar dos cables que serían cuatro cables juntos acá bueno acá me olvidé de bajar la potencia con el con el daimer y bueno pasó lo que lo que no quería que pasara se me cortó el alambre así que tendremos que poner otro aquí lo modifique le corté la patita como ven es muy muy versátil y como podrán observar se encuentran con una muy muy buena soldadura que sólo se logra con grandes soldadores de 200 o 250 vatios la ventaja de este equipo es que se adapta con cualquier alambre le pueden hacer la punta darle la forma que quieran y es totalmente casero y sin ningún costo adicional una vez que está hecho no tendrán que gastar ni en puntas de soldadura ni nada por el estilo porque simplemente un alambre y un alambre cobre por supuesto para soldar y podemos tener un excelente cautín casero instantáneo muchos me lo habían pedido ya tiempo atrás y bueno salió la oportunidad ahora y aprovechamos este invento digamos para hacer este cautín que me pidieron para las personas que no me no ven mis vídeos en una computadora que lo ven en un móvil en el móvil a veces no aparecen los links que yo señalo pero yo se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo que ahí sí aparece y bueno para que pueden ir siguiendo las distintas conexiones que tiene un vídeo con otro a veces para que puedan seguir el hilo de la temática aquí abajo en la descripción del vídeo van a tener el transformador cómo modificarlo desde un principio qué hacer con un transformador de microondas y varias vídeos varios vídeos relacionados para los que la primera vez que ven este tipo de vídeo lo puedan ver ahí en la descripción del vídeo van a estar todos los links y van a poder recorrer todos los artículos relacionados a este transformador bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo recuerden suscribirse y darle me gusta si de verdad fue de su agrado y aquí en canal angelito van a poder seguir viendo más vídeos con todo tipo de experimentos caseros física química y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet amigos será hasta que nos veamos